Y de todos los países de Occidente, uno de esos líderes globales que ha llamado siempre las cosas por su nombre y que logró identificar antes que muchos lo que representaba la amenaza de todo este conglomerado criminal que ha confluido Venezuela y que representa el llamado socialismo del siglo XXI y que está haciendo estragos desde hace años, no solamente en nuestra región, sino que también se han demostrado sus vínculos en otros continentes del mundo. Y me refiero, por supuesto, al presidente Andrés Pastrana, no solamente expresidente de Colombia y gran parlamentario periodista, pero además uno de las voces del grupo de expresidentes de IDEA que no deja de luchar porque nuestra región pueda deshacerse de este sistema del crimen y de mafias. Bienvenido, presidente Pastrana, y siempre para mí es un gusto enorme poder compartir unos minutos con usted. Pastrana, muchas gracias por esta invitación y de nuevo, a ver, ¿cómo podemos en buena parte comenzar? Sí, yo creo que hay que comenzar a destapar buenas cosas de las que hoy están sucediendo, de lo que quieren suceder en nuestra región, que vienen elecciones muy importantes. Estamos viendo la parte, como he dicho yo, del diálogo en México. Vemos lo que pasó aquí en Honduras. Hoy vienen elecciones importantes, Chile, Colombia, Brasil. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy atentos a todo este proceso electoral que se va a llevar a cabo en el próximo año en nuestra región. En efecto, yo quisiera empezar por comentar lo que usted ha interpretado, que significó el evento del 21 de noviembre. Hizo unos tuits muy duros donde expresó que en las elecciones venezolanas los grandes derrotados fueron Nicolás Maduro y los opositores que participaron, sabiendo que habría una trampa. Entenderán ahora que una narcodictadura no sale con elecciones. ¿Cuál es su lectura del 21 de noviembre? Exactamente eso que yo dije en el tuit, Julián. A ver, uno no puede entender cómo se puede dialogar con el narcotráfico. Y si hay algo que el mundo sabe, que el mundo conoce, es que en Venezuela hay una narcodictadura. Seguimos teniendo a los jefes del cartel de los soles, al señor Diosdado Cabello, según los Estados Unidos, que es la persona líder o el jefe de los carteles de los soles, de la mano de Tarek El Alzano. Estamos viendo cómo y de qué forma hoy, lo que yo siempre he dicho, María Corina, la familia de Maduro está en Nueva York viviendo, pero en la cárcel, por estar vinculada al narcotráfico. Entonces, yo primero no entiendo cómo se puede dialogar con una narcodictadura. Con el narcotráfico no se dialoga. Segundo, ¿cuál es la contradicción que hay que muchos de estos amigos de la oposición hoy, que han estado o bien asilados en embajadas, o bien asilados en otros países del mundo, lo que están viendo hoy es que efectivamente van a una falsa electoral como la que sucedió en 21 de hombres. Eso no lo entendemos. ¿Cómo pueden ir adicionalmente a un proceso electoral elegido o dirigido, perdón, por precisamente alguien que ha sido acusado de delitos de letra humanidad contra su propio pueblo? Entonces, aquí lo que yo digo también, María Corina, aquí tiene que haber un cambio también en el liderazgo de la oposición. Quienes han llevado la vocería en este momento, yo creo que ya no representan y nunca han representado la oposición en su totalidad. Yo creo que es otra cosa que falta en el mundo entender. La oposición no son uno, dos o tres personas que están sentados allá en México, sino que la oposición es mucho más. La oposición son los millones de venezolanos que hoy están sin comida, que hoy están sin medicinos, que hay una violación de los derechos humanos, violación a libertad de expresión, que no hay posibilidades de ejercer precisamente una democracia. Y yo nunca entendí. ¿Quién iba a pensar que el censo electoral estaba saneado para ir a hacer una elección? ¿Quién iba a pensar que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela iba a ser objetivo e imparcial en unas elecciones? Y lo que siempre se han preguntado, ¿por qué Nicolás Maduro va a ir a unas elecciones de María Corina? ¿Por qué va a salir él del gobierno? ¿O por qué va a salir todo su entorno de un gobierno? ¿A raíz de qué? Entonces yo creo que hay una gran equivocación y yo creo que ese mensaje que enviaron al mundo es absolutamente contradictorio. Ahora fíjese, a pesar de todo el enorme aparato con plata y propaganda y de chantaje a la sociedad venezolana, más del 70% se reveló ante esa farsa con las consecuencias que implica para los venezolanos de pie que necesitan para sobrevivir esas migajas que el régimen entrega, pero que las necesitan. Y aún así la gente se reveló ante esto. Sin embargo, vemos actores como en este caso, lamentablemente, la Unión Europea, obviamente el señor Borrell, Zapatero, Grupo de Puebla, tratando de lavarle la cara. Los gobiernos democráticos no deberían ser los genuinos aliados de Venezuela mucho más firmes en denunciar esta operación y quitarle la máscara de una vez a aquellos actores que claramente no son oposición en los términos que una genuina dirección política debe ser. Totalmente de acuerdo. Es que ya no es solo Venezuela, esa es la punta de playa, precisamente lo que está pasando. Yo aquí que estoy precisamente en Honduras, después de este proceso electoral en que yo vine, y hace algunos días desmascaramos que definitivamente el Partido Libre era el Grupo de Puebla. Ellos nunca lo quisieron aceptar en su campaña, Antonio Polines. Pero hoy, fíjese usted, el marido de la nueva presidenta de Honduras es uno de los oradores del Grupo de Puebla, el expresidente Zelaya. Pero es que aquí hay un libreto, aquí hay una matriz que se está creando, que nace de Venezuela, que ya se aplicó en El Salvador, que se está aplicando en Honduras, ya hoy comencé a ver cómo y de qué forma se está aplicando en Chile, que la quieren aplicar en Colombia y la quieren aplicar en Brasil. Y aquí es lo que yo no entiendo por qué los demócratas de América Latina no entienden que aquí hay o votar por democracia o votar por dictadura. ¿Cómo puede entender uno, Mario Polina, que en el Grupo de Puebla esté el narcodictador Maduro, que estén los cubanos, que estén los nicaragüenses? Pero lo más grave para nosotros, punto, como decía yo, al presidente Zelaya hoy en Honduras está la FARC y el ELN, el mayor grupo de narcotráfico en el mundo que es la FARC hoy en día, que nunca precisamente se sometieron a un proceso de paz y el Ejército de Liberación Nacional, que algo que no había sucedido, María Polina, comenzamos a ver ya en estos días, el ELN vinculado directamente al narcotráfico. La semana pasada, yo no sé si usted vio, y si los venezolanos vieron que les capturaron, creo que fueron 10 toneladas de cocaína al ejército de Liberación Nacional Nacional. Entonces, ¿cómo podemos estar con ellos? Y lo que yo siempre he dicho, María Polina, y lo dije aquí en Honduras, lo lógico en democracia, usted que es una demócrata y yo que soy un demócrata, lo lógico en democracia es perder en las elecciones. Eso es lógico, o ganar en las elecciones. Pero lo que no es lógico en una democracia, o lo que no es lógico en unas elecciones, es perder la democracia. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso tenemos que estar muy atentos, que aquí hay esa matriz. Y vamos a ver, yo no entiendo, y sigo sin entender, cómo se puede estar dialogando en el caso venezolano con el narcotráfico y muchos de estos países sentados de la mano de los grupos de narcotraficantes como son la parte del ELN. Por último, presidente, sé que está súper apurado, va saliendo para el aeropuerto. ¿Cree usted que el 21 de noviembre, con esta elección inequívoca, fuerte, digna, que dio la sociedad venezolana, contribuya a que ya más nadie se siga engañando de lo que es esta, no el régimen, porque el régimen está todo el mundo bastante claro de qué se trata, pero al menos con una dirección política que se prestó a lavarle la cara a la tiranía y que no cuenta ya, como quedó evidenciado ese día, con el respaldo de la sociedad venezolana, que es que es necesario la renovación de esa dirección política. Realmente, pero es que a ver, María Polina, ¿por qué digo yo que el gran derrotado fueron precisamente quienes estuvieron llevando esa vocería en México? A mí lo que me dicen es que la abstención pasó el 85% en Venezuela. Si ellos no entienden ese mensaje, no sé qué más necesitan ellos para entender que no son los representantes del pueblo venezolano. Ese mensaje, como decimos en Colombia, María Polina, más claro no canta un gallo, ese fue un mensaje clarísimo de que ellos no representan precisamente a esa oposición. Segundo, ese es otro mensaje para el narcodictador, es clarísimamente cuando el 90% de su pueblo no está claramente respaldando a la oposición, aquí tiene que haber un cambio, un cambio en el liderazgo, porque ellos ya quedó clarísimamente demostrado en las urnas que no son los que representan al pueblo venezolano. Y por eso también la importancia de lo que estamos diciendo, que se respete precisamente la democracia. Hemos firmado una carta democrática y esa carta democrática se está aplicando, no se está aplicando. Entonces, fíjate tú lo que está sucediendo. Vamos a aplicar la carta democrática y vamos a aplicar lo que corresponde para que termine la democracia. Y entonces, ¿qué hace el presidente Maduro? Ah, me voy de la OEA y creen que con eso se resuelve el problema. En Nicaragua, persiguen a los medios de comunicación, a los líderes políticos, ah, no, nos vamos de la OEA. Entonces, ¿qué está pasando contra nuestro sistema americano? Para algunas cosas ellos sí lo utilizan, ¿cierto? La Corte de Justicia. Entonces, ellos, para ellos, cuando es sentencia a favor de ellos, sí es importante el sistema interamericano. Pero cuando es precisamente aplicar como corresponde el tema de la Carta Democrática, entonces ellos prefieren retirarse de ellos. Esto no puede ser excusa. Presidente, una última reflexión suya sobre Colombia y sobre esta, digamos, disyuntiva histórica que tiene por delante. ¿Cómo ve usted la situación de su país que tanto nos afecta y nos preocupa a los venezolanos? Marina, María Corina, apunta ahí. Petro no llega a la segunda vuelta. Apúntame. Petro no llega a la segunda vuelta. Ya tenemos el equipo Colombia. En este lado estamos la coalición de tres exalcaldes, el exalcalde de Medellín, el exalcalde de Bogotá y el exalcalde de Barranquilla. Está el Partido Conservador en su utilidad con el candidato David Perguil. Yo creo que los cristianos van a entrar a participar con nosotros y está el partido de la U. Yo estoy absolutamente seguro que el candidato a presidente y vicepresidente de esta coalición estará en la segunda vuelta. Segundo, ayer se conformó ya por fin, María Corina, la coalición santista. Entonces ya Juan Manuel Santo ayer tiene su coalición. Hoy vería la coalición de Ingrid y de la calle. Los que representan precisamente al santismo se conformó ayer con Cristo, con de la calle, con otros liberales en esa otra coalición. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser los dos fuerzas políticas, creo yo, que van a entrar en la coalición de Juan Manuel Santos y la coalición nuestra. Y yo creo que Petro no va a estar en la segunda vuelta. Bueno, Dios lo escuche, presidente Pastrana, porque imagínese lo que significaría que este conglomerado criminal pudiera tomar control desde la costa del Pacífico colombiano hasta el Atlántico venezolano. Pero María Corina, para terminar, la política es con números. Fíjese, esta coalición nuestra, la coalición del equipo colombiano. El Partido Conservador va a poner entre dos millones y dos millones y medio de votos. Los exalcaldes mínimos van a tener que poner entre millón y medio y dos millones. Estamos hablando ya de cerca de tres millones y medio, cuatro millones. Los cristianos, yo creo que puede estar cerca de un millón, son cinco millones. Y el partido de la U tiene que estar cerca de un millón o un millón y medio. Esta coalición tranquilamente va a poner entre seis y siete millones de votos, lo que significa que estamos en la segunda vuelta presa. Bueno, presidente, aquí muy pendiente de lo que ocurra. Tenemos grandes amigos, desde luego, allá y el presidente Duque ha sido, igual que Marta Lucía Ramírez, los principales, las principales voces de denuncia y alerta al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que representaría para Colombia que este proyecto avanzara hacia su país. Así que le agradezco muchísimo estos minutos. Sé que han sido días muy intensos para ustedes allá en Honduras. Gracias por siempre estar cerca de Venezuela, llamar las cosas por su nombre. Y yo sé que para esta nueva etapa de lucha que implica cambiar y sacudir el tablero, y no más de lo mismo, sino una posición firme frente a la tiranía, contamos con usted. Así que muchísimas gracias. Por último, María Corina, por último. La gente está muy rápida, muy rápida. Yo creo que uno de los problemas más graves de quienes llevan a la oposición en Venezuela es la corrupción. Hoy el mundo está viendo que hay una oposición corrupta. Miren lo de monómeros en Colombia. Todavía no se ha llegado, no se ha llegado al fondo. Así es. ¿Qué pasó en Honduras? Yo creo que en buena parte de la gente votó contra la corrupción. En Colombia estamos en lo mismo. Estamos combatiendo y tenemos que embotir la corrupción. Y el que reciba un centavo de la tiranía, presidente, acto seguido, se convierte en rehén. Y eso es algo duro, crudo, pero hay que asumirlo. Pero la verdad, por eso me preocupa que hoy hay una serie de escándalos muy grandes que están afectando a la oposición venezolana y lógicamente también el pueblo venezolano está diciendo. Claro, pero eso no se puede tapar. Esto tiene que salir a la luz pública y quienes hayan cometido esos delitos que asumen su responsabilidad. Exacto. Y que el gobierno de Colombia llegue a fondo en el tema del monómero. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, presidente, ya lo dejo. Muy apurado y le agradezco enormemente estos minutos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.